Rafa, ¿tú cómo lo conociste de la comunidad? Pues, me acuerdo. Te voy a ser sincero. He terminado recientemente un máster de sistemas de información de ESRI y en algún momento aparecisteis vosotros por ahí. Y me suscribí y por temas de trabajo no he podido nunca incorporarme a nada. Y os he seguido, os he ido leyendo y tal, pero no he podido hacerlo, acercarme a asomarme, ni siquiera. Entonces es por donde os conozco. ¿Estás haciendo el máster online? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, hemos terminado hace nada, una semana escasa. ¿Tú tienes que ver con ESRI? Yo sí, yo trabajo en ESRI. O sea, yo tengo el puesto de responsable de la comunidad de desarrolladores, me contrataron hace un año. Con el objetivo de tener un poco más relación con los desarrolladores. Porque hasta ahora no había ninguna persona que tuviese, o sea, que su responsabilidad fuera un poco ayudar a los desarrolladores a aprender un poco a utilizar mejor las tecnologías. O sea, está la formación por un sitio, la formación oficial. Pero alguien que te asesore, que te ayude, que esté ahí un poco contando las novedades de los productos, etcétera, no había. Entonces me contrataron un poco para, por un lado, hacer eso y, por otro lado, yo propuse la idea esta de crear la comunidad de geodevelopers, que fuese una comunidad abierta donde no solo se hablase de tecnología ESRI, sino que se hablase de cualquier tecnología espacial. Les pareció buena idea y desde entonces me dejan dedicar parte de mi tiempo. Lo dedico a un poco generar de vez en cuando contenidos, ayudar a la gente que tenga algún problemilla en la comunidad. Y un poco a intentar, estoy intentando hacer los esfuerzos que seguramente puedo para que todas las comunidades que estamos, pues las de geoinquietos y tal, de algún modo tengamos, no sé, estoy intentando trabajar, a ver si conseguimos trabajar algún día más de la mano y tener un sitio de referencia donde todo el que quiera aprender cosas de desarrollo a nivel geográfico o con datos geográficos, pues tenga un lugar de referencia, donde pueda encontrar todas las opiniones más variopintas y donde el espíritu sea, pues colaborar con la comunidad de las que hay de desarrolladores, que al final hay un montón. Hay un montón, es verdad, está. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Bueno, un año ya te da para tener una cierta perspectiva de cómo va la cosa, ¿no? Sí, voy aprendiendo, pero la verdad es que llegaba a... Harry no sabía ni qué empresa era cuando yo entré. O sea, con eso te digo todo. Yo llegué diciendo, bueno, vi el correo del que fue mi jefe, el que... Qué bonitos los mapas, ¿no? Qué bonitos de colores. Y, no, me toqué el API y dije, bueno, pues no es complejo. Y empecé a mirar y dije, bueno, tiene un montón de funcionalidades y me moló un montón, me gustó. Y dije, adelante. Digo, a mí es que me encanta eso de hacer comunidad, de quedar para tomar cerveza y hablar de conmigo. Eso soy, no sé, va mucho conmigo. Lo llevo haciendo ya muchos años desde que estaba estudiando la carrera. Y, bueno, estoy viendo que ya somos... ya hay cinco personas y ya han pasado cinco minutos. Así que, aparte de contarles... contarte mi vida y que los demás estén ahí escuchando, que no sé... Podría escribir por el chat si estáis alguno directamente... Para dar señales de vida y que sepamos que estáis... Ya esperando. Mira, he puesto... ¡Uy! Me ha dado un error. Vale, a lo mejor estáis escribiendo por el chat, pero es que no es mi ordenador. Me ha dado problema. Es que estoy metido con la otra cuenta. Bueno, pues si quieres y me dejáis... Sí, vale. Ya que había puesto Rasmuquiz. Es decir, que eres Community de Erry Developer. Sí. O sea, mi puesto es responsable de la comunidad de desarrolladores o... A los americanos les gusta ponerle el título de Evangelist, pero yo no... Un evangelist, mi evangelizador. Yo cuento lo que veo y lo que me gusta. Y lo que no me gusta también lo cuento. O sea, así que... Lo he dicho como en todas las charlas. Yo empiezo a hablar, vosotros me interrumpís, me corregís... Porque es lo que yo digo. Yo me preparo muchas veces a las charlas para aprender. Y este es uno de esos casos. En este caso me he preparado a las charlas principalmente porque quería aprender más sobre temas de tratamiento de datos. Me había encontrado con varios problemas, así que es probable que a lo mejor suelte alguna cosa que no sea así. En cuyo caso os pido que me corrijáis sin ningún tipo de pudor. Venga, pues voy a empezar a compartir pantalla. Empezamos ya. Pantalla completa. Compartir. Vale. Pues ya está aquí la URL. He abierto aquí. Voy a asegurarme que he puesto el foco en mi pantalla. Vale. Empezamos. Bueno, pues ya me he presentado así que el principio de decir quién soy, pues ya me lo salto. Vale. Cuando me he querido preparar esta charla me he intentado poner una serie de objetivos concretos. Que en este caso son, con esta charla quiero, recalcar la importancia que tienen los datos a la hora de hacer una aplicación de cualquier tipo. Y en este caso concreto con datos geográficos. Que muchas veces no somos conscientes de la importancia que puede tener o el valor diferencial que tiene tener unos datos buenos. Ampliar miras de cara a los que somos desarrolladores que muchas veces no nos damos cuenta o estamos muy acostumbrados a trabajar directamente con APIs de datos. Con APIs que ofrecen empresas, ya sea Google, sea Erry o sea quien sea, que pueden tener datos muy potentes. Pero a veces no olvidamos del valor o la importancia que pueden tener los datos open source. Una de las cosas que quiero que al final de la charla quedemos convencidos de lo importante que es. Entender las ventajas e inconvenientes que tiene usar APIs o usar datos open data o datos de terceros. Enseñaros a aprender alguna nueva herramienta o algún nuevo formato de datos para los que estéis menos familiarizados con el tema GIS. Aprender de una manera práctica y por eso voy a hacer un par de demos que es lo que más trabajo me ha llevado y he preparado con más cariño. Espero que resulte interesante cómo trabajar con un set de datos y nos vamos a encontrar algunos de los problemas. Vaya, algunos no, todos los problemas que había comentado en la charla nos los vamos a encontrar en esas demos. Para los desarrolladores que no sabemos qué es o qué aprende un geógrafo en la facultad o qué importancia tiene este perfil a la hora de trabajar en este tipo de herramientas. Para que entendamos mejor ese tipo de, o ese perfil que realmente es muy valioso y ahora os daréis cuenta por qué cuando veamos las demos. Y bueno, por último voy a hacer un ejemplillo con ArcMap de Eris y con Argis. Más que nada porque es la herramienta que mejor domino, pero invito a que si alguien algún día quiere hacer algo parecido con otra herramienta. Me da igual de otra empresa o libre que se anime y de la charla. Entonces voy a enseñar cómo hacer, a partir de un conjunto de datos Open Data, vamos a crear una API en Argis Online que vamos a poder consumir de una aplicación. Esos son los objetivos. Entonces, la primera reflexión o primer punto que quería sacar para comentar y para poner en valor lo importante que son los datos, es simplemente para no pensar que cuando se mira lo bueno o lo malo que es un software, una herramienta software me quiero referir, tenemos que ver, por un lado, cómo de buena es la infraestructura que mantiene ese software, si tenemos una infraestructura que puede soportar trabajar con muchos datos o si es muy lenta o no escala porque no podemos tener toda la información porque los servidores se colapsan. Por otro lado, tenemos la calidad del código en sí, cómo de buena es el código de mantenible que pueden trabajar en él y la parte en la que vamos a centrarnos hoy que es la parte de los datos. Y cuando hablo de la importancia o la calidad, o sea, la importancia de datos me refiero tanto en la cantidad de datos que podamos disponer en una herramienta software, cuanto más datos tengamos probablemente más cosas podamos hacer, lo exclusivos que sean estos datos, que eso es un valor también importante cuando queremos diferenciarnos de la competencia, y la calidad, cómo de bueno sean estos datos. Entonces, un ejemplo claro, cuando nos ponemos a pensar en cómo es importante son los datos, por lo menos yo lo veo así, es cuando nos ponemos a pensar de por qué utilizamos una herramienta u otra. Por ejemplo, por qué utilizamos Wikipedia versus británica.com, por qué utilizamos el buscador de Google en vez del buscador de Yahoo, por qué utilizamos YouTube en vez de Vimeo, por qué utilizamos la página web del Instituto de Estadística en función de la Wikipedia, Google Maps en función de OpenStreamMap, Idealista en función o en base o en lugar de Fotocasa. Pues no son en este orden, pero muchos de los factores que tenemos en cuenta, cocientos e incocientemente, es uno, cada cuánto tiempo se actualizan los datos. En este caso claro, Wikipedia versus británica, es que Wikipedia tiene, sabes que tiene la información mucho más actualizada, mucho más rápida. Hablamos de, lo rápido que tengamos, datos. A nivel del buscador, la personalización de las búsquedas, por ejemplo, las búsquedas no son más que un algoritmo en base a un conjunto de datos. Otra vez sale la palabra datos. YouTube versus Vimeo, por ejemplo, en base a la cantidad de datos, porque tenemos mucho más vídeos entre los que elegir. INE versus la Wikipedia, por ejemplo, porque cuando nos tiramos al INE probablemente estés buscando datos más oficiales o que podamos utilizar de una manera más relevante y más clara de utilizar la oficialidad de esos datos. El tiempo de respuesta de un producto, de una herramienta y la exclusividad. Este es el caso, por ejemplo, de Idealista Fotocasa, ¿no? Porque te vas a uno u otro. Bueno, aparte de que Idealista parece que suele tener más pisos, ¿no? Pues puede ser porque tiene más calidad. Bueno, no sé. O no. Ya eso jugué cada uno. Bueno, lo único que hay que recalcar es que al final la experiencia de usuario o la importancia que tiene a la hora de crear una buena herramienta o un buen producto, los datos son cruciales, son súper importantes. Entonces, bueno, lo primero que es esta transparencia de la primera parte es buscar datos o datasets, como se suele decir cuando está ya en el mundillo. Pues nada, lo único que quería poner es, la primera opción que tenemos es utilizar de APIs de datos, como decía. Ya sabéis los que estáis en la lista y la habéis echado, bueno, estáis un poquito atentos a los correos que voy a ir mandando. Que el otro día os mandé una hoja de cálculo online donde podéis ver más de 70 APIs, entre ellas muchas para conseguir datos, ¿no? Y APIs para conseguir datos hay un montón y hay un montón de empresas que ofrecen APIs para lo mismo, ¿no? Y ahí estoy viendo ejemplos. Para geocodificar direcciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una geocodificación? Mandar una dirección que nos devuelva una actitud longitud o una geocodificación inversa, que le mandamos la actitud longitud o no manda dirección. Bueno, pues tenemos APIs que les podemos mandar esa consulta, esa dirección y nos devuelven. Tenemos a Google, Archie, OpenStreetMap, en la hoja de cálculo como digo, tenemos un montón. Y ahí hay un listado que no me quiero entretener, pues simplemente quería decir que esta es la primera opción que tenemos de utilizar o de conseguir datos. ¿Vale? El enlace aquí abajo a la derecha tenéis para ver el documento entero si queréis ver más APIs. ¿Qué ventaja es e inconveniente le he visto yo, que probablemente me haya dejado alguna, a la hora de utilizar un API de datos? Bueno, pues yo creo que es una ventaja cuando empiezas un proyecto, empezar desde cero en un momento con muy poco coste de aprendizaje, tener un montón de datos en tu aplicación. Tienes partes con un montón de información que de otra manera, pues bueno, conseguir información de una cobertura mundial, por ejemplo, pues por decir, un geocodificador. Si te queréis implementar un geocodificador puedes tardar mucho tiempo, necesitas muchísima información a la que probablemente no pueda acceder de manera fácil. O una base de datos de negocios geolocalizados, igual. Si tiras contra una API que te devuelven, tú le pasas la actitud longitud y ellos ya tienen millones de negocios registrados, pues va súper rápido. Coste de desarrollo, pues igual, una API ya te la dan montada. No tienes que programar tú esa API y el coste de mantenimiento y actualización tampoco depende de ti. Depende de la empresa que te esté ofreciendo esa API, por lo que todo eso son ventajas. El tiempo de respuesta, bueno, ya depende de cómo sea la API. Pues una API rápida, una API lenta. Y luego, a nivel de inconveniente que tiene, usar una API es, como decía, la exclusividad de los datos. Si yo, por ejemplo, cada vez que voy a... que si voy a tres páginas diferentes, hago una consulta y las tres páginas me devuelven los mismos resultados, tendré que basarme en otro criterio para ver realmente qué es lo importante o qué valor me aporta cada uno de esos productos. Las limitaciones o limitaciones legales o costes de uso, ¿no? La API hay algunas que no te permiten, por ejemplo, utilizar su API en combinación de otras o que no te permiten utilizarlo para ciertos fines. Y además tienen un coste normalmente, o casi todas las APIs te dan un servicio gratuito y a partir de ese servicio gratuito tienes que pagar en función del uso que le des. ¿Vale? Y otro inconveniente que yo le veo claro a la API de datos es que depende de un tercero, ¿no? En un momento dado puede ser una gran empresa a la que tú sabes que, bueno, tiras de una API que va a seguir viva durante mucho tiempo y no te va a causar un problema. Pero otras veces tienes que tirar contra un API que dice, oye, esta gente que me está ofreciendo esto, no sé si pasado mañana van a cerrar el chiringuito y me voy a quedar colgado. ¿Vale? Y la segunda opción, que es la que nos vamos a centrar hoy más, que es la que tiene más de tema de tratamiento de datos, es trabajar con fuente abierta. Cada día se están potenciando más y aparte a todos normalmente nos suele gustar, por otro lado, tener nuestras bases de datos con nuestros datos. Donde poder ver, o sea, tener la seguridad de que eso, mientras nosotros lo mantengamos, siempre va a estar ahí disponible. Vale. Perfecto, Rafa. Te vemos por allí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, David. Hola, José. Hola, Francisco. Y aprovecho que estoy mirando aquí el chat. Si queréis preguntar cualquier cosa, repito, me interrumpís por ahí. Voy a intentar de vez en cuando mirando esa pantalla. Entonces, bueno, pues aquí tampoco quería entretenerme mucho. La recopilación, la recopilación que he hecho de fuente de datos que tenéis aquí está en Digo, está en el Meetup de Geodevelopers, está en la web de Geodevelopers. ¿Vale? Y ahí estamos intentando entre todos reunir cada vez más fuentes donde se puedan conseguir datos. Ahí tenemos más de 700 fuentes distintas. ¿Y ventaja e inconveniente de utilizar fuentes de Open Data? Pues yo creo que es casi la inversa a utilizar una SAPIS. ¿Qué pasa cuando tiramos de Open Data? Pues que normalmente partimos de un volumen de datos más pequeño, de una cobertura más pequeña. Porque los datos normalmente, pues yo qué sé, si queremos buscar... Me voy a basar mucho en el ejemplo de negocios, ¿vale? Porque aparte la demo va a ser con el dataset de negocios de Madrid. Pues, si nos vamos a... queremos crear una base de datos geolocalizada de negocios de toda España, va a ser complicado. Porque probablemente nos va a costar mucho encontrar esos datos unificados. En Madrid, el Ayuntamiento de Madrid publica sus propios datos. Yo no sé si el de Málaga o el de Valencia publica lo suyo. Yo sé que a nivel nacional no hay una base de datos de momento abierta de los negocios geolocalizados y su estado. Entonces, tenemos que empezar poco a poco a coger esos datos, a tratarlo. Que es lo que vamos a hacer en las demos. Y vamos a tener que mantener todos esos datos y esos sistemas. Vamos a tener que montar todos los sistemas de base de datos y demás. Los tiempos de respuesta, igual, pues en función de lo bueno o lo malo que seamos programando y el presupuesto que tengamos, pues podremos hacer unos servicios más rápidos o menos rápidos. Pero una de las mayores ventajas que tiene es que la exclusividad de los datos probablemente sea mayor. No hay tanta gente que esté trabajando con esa fuente de datos. Casi todos los servicios finalmente tiran de APIs. Y, por tanto, de momento, utilizar DataSend Open Data yo creo que es una ventaja diferencial. No tienen ningún tipo de limitación al usarla o un coste por uso en sí. Tienen el coste de mantenimiento, pero no pagas por usarlo. No tienen limitaciones legales porque son datos abiertos. Y no depende de terceros. Entonces, es bueno que sepamos, que seamos conscientes de cuando usemos una cosa, pues a qué nos tenemos que atener. Y eso. Pues básicamente ahora vamos a empezar ya con las problemáticas del tratamiento de datos y la homogeneización de datos. Vale, entonces voy a comentar algunas situaciones que se dan cuando empezamos a trabajar con Open Data. Y que, ya os digo, yo como desarrollador no era consciente de prácticamente ninguno, salvo del primero que vamos a ver. Bueno, los dos primeros. El primero. Nos podemos encontrar con los datos, los conjuntos de datos en diferentes formatos, en diferentes tipos de codificaciones. Y al principio, no sabemos muchas veces cómo trabajar con estos datos o qué limitaciones tienen cada dato. Aquí yo he hecho una pequeña tabla para que sirva un poco de referencia para aquellos que son más nuevos en este sector, con alguno de los formatos que yo por lo menos más me he encontrado, aunque sé que me dejo alguno, pero no cabían muchos más en la tabla. Vale, de si son estándar del OGC, que es el Open Geographic Consortium, vale, el consorcio es el que hace los estándares a niveles geográficos, cuáles son declarados estándares, que de momento de todos esos que hay ahí el único que hay es el KML, cuáles tienen licencias abiertas, aunque no estén metidos como estándar en el OGC, cuáles están o cuáles son formatos o están en formatos de texto plano que podamos abrir con cualquier editor o necesitamos un programa que pueda leerlo, los que son en binario, vale, los tipos de datos. Si queréis preguntar algo del tipo de datos y demás, lo vais preguntando, pero bueno, tampoco era simplemente por comentar los diferentes formatos. Vale, para así hacer un vistazo rápido de estos tipos de ficheros. Vale, por ejemplo, el XML no es más que un KML con una especificación concreta. Es, por ejemplo, un KML que representa un punto que se ve muy sencillito, donde podéis ver un punto donde está Nueva York, la descripción de Nueva York, las coordenadas, un CSV que todo el mundo sabe lo que es, separado por comas. Es un GeoJSON, que es un fichero JSON con una estructura específica para poder almacenar datos geográficos. Este creo que está en proceso de que lo apruebe el OGC, creo, pero todavía creo que no lo está. El KMZ, que es al final un fichero zip que contiene o puede contener imágenes y demás aparte de los datos KML. Vale, y el shapefile, que es un formato también propietario, en este caso de Erry, que permite también almacenar metadatos de los sistemas de referencia en los que están publicados los datos y demás. Hoy vamos a hacer alguna cosilla con shapefile. Vale, entonces la primera demo, el primer ejemplillo que quería... que os quería enseñar es la parte de cuando nos encontramos datos que no tienen coordenadas, pero sí tenemos una dirección. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de buscando datos de los Mercadona que hay en España. En la página web del Mercadona me encontré esta información, que la copié y la pegué en una hoja de cálculo. Pues vamos a ver ahora en un caso práctico cuáles son los problemas, los dilemas que nos tenemos que plantear cuando trabajemos. Bueno, tengamos que geocodificar direcciones, o algunos de ellos por lo menos. Así que, momento de la demo. Vale. He simplificado esa hoja de cálculo y al final solo he dejado las direcciones. ¿Vale? Creo que no hace falta que suba el tamaño... Bueno, estoy viéndolo en la otra pantalla y creo que se ve bien. Si no se ve, avísame. Y le he tocado subir. ¿Qué he hecho yo para ver esto? Bueno, no sé si sabéis que los express sheets de Google, la hoja de cálculo de Google Drive, te permiten programar funciones en Javascript para personalizar lo que puede hacer tu hoja de cálculo. Entonces, en este caso, John, lo que me he hecho es me he programado tres funciones que utilizan tres geocodificadores distintos. El de ESRI, el de OpenStreetMap y el de Google. ¿Vale? Son funciones que yo voy a llamar, igual que sum o que sumar un montón de celdas y demás, pues le vamos a pasar R geocoder y una dirección. Y a partir del token que le voy a pasar, voy a llamar a la API de Argis. Voy a esperar aquí, esto tengo que hacer una espera de un segundito para que no se me colase el spreadsheet. ¿Vale? Hago la petición y simplemente recupero lo que me devuelve la API de Argis, lo devuelvo como candidatos, o sea, latitud, longitud separado por coma, y eso va a aparecer en la celda. Exactamente igual con OpenStreetMap y con el nominatim, que es el servicio para hacer las geocodificaciones de OpenStreetMap y el Google Geocoder. ¿Vale? Pues nada, simplemente escribiendo... Bueno, y esto aquí es un fallo que he tenido programando. Lo borro. Bueno, de todas formas no llegaba porque estaba el return antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar esto? Bueno, voy a explicar estas columnas que tenía aquí ocultas. ¿Vale? Donde he puesto los tres geocodificadores y si os fijáis, en cada una de las columnas he llamado a igual srigeocoder de B2, de esta dirección, igual al OSM geocoder, igual al Google geocoder. ¿Vale? Si alguno queréis que ponga alguna dirección para ver que realmente funcione, bueno, si queréis aquí hago una búsqueda distinta, en vez de Sevilla, bueno, aquí debajo. Venga, vamos a poner camino de ronda 120 de Granada. ¿Vale? Que es una dirección de Granada. Entonces, yo cojo estas tres fórmulas, las arrastro hasta abajo, hace las consultas a la API. ¿Veis? Aquí me ha devuelto los tres resultados de los tres geocodificadores. ¿Vale? ¿Qué objetivo tiene esto? Quiero que comparemos qué pasa o qué problema nos vamos a encontrar cuando tengamos que geocodificar direcciones. Porque primero tendremos que elegir probablemente una API y querremos elegir obviamente la API que más acierte o que más aproxima a lo que nosotros buscamos. Entonces, obviamente con la latitud en G2 aquí no tenemos ni idea de qué es lo que está, o sea, dónde están estos puntos. Entonces, lo que he hecho es desarrollar un poquito más el plugin y he hecho aquí una pequeña aplicación que me permite ver todos estos puntos en un mapa. ¿Vale? Lo abro en JSBin. Que me tardaba un poquito en cargar últimamente. Pues si acaso voy a ir abriendo. Lo he subido también a... Para geocoders. Aquí me he subido también la aplicación. Entonces, ahora lo que vamos a comprobar es... Y ya no sé si... Sí, vale. Bueno, aquí tenemos los tres puntos que he hecho. He puesto, ahora os enseño el código cuando cargue el JSBin, que se ve un poquito más grande ahí. He utilizado tres marcadores distintos. El verde para OpenStreetMap, el naranja para Argis y el rojito para Google. ¿Vale? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, fijaros que aquí una de las direcciones que he puesto es el Balcón de Europa en Nerja. ¿Vale? Es mi pueblo. Pues si yo me voy aquí... Le digo, venga, Nerja. Que es este puntito que se ve aquí abajo. ¿Vale? Vemos como OpenStreetMap me ha devuelto que el Balcón de Europa está ahí. Como Google Maps me ha devuelto que el Balcón de Europa está aquí. Con esa cadena de texto. Que si le hubiese puesto otra, me hubiesen devuelto cada uno a una dirección distinta. ¿Vale? Entonces, es importante que cada uno podamos comprobar con nuestro juego de datos qué geocodificador es el que mejor funciona. No os preocupéis. Yo lo de la tabla o enseñaré cómo podéis hacerlo. Si queréis, otro día os enseño a meter más geocodificadores. Que estoy viendo por ahí el chat que David quiere esa tabla. Bueno, entonces, bueno, pues aquí vemos cómo el geocodificador de ArcGIS, pues en este caso, ha sido el que mejor ha acertado. ¿Vale? Pero no siempre nos vamos a encontrar en esa situación, claro. Voy a poner la calle Elena. La calle Elena en Granada. Está cerca de mi facultad donde yo estudié informática. Me voy a refrescar esto que dice que no funciona. ¿Vale? Pues calle Elena en Granada. Efectivamente, ya lo he comprobado antes que mi facultad estaba aquí. Y esta es la calle Elena. OpenStreetMap me ha devuelto la mejor la actitud o longitud. En este caso, ArcGIS me ha devuelto la calle Santa Elena de Maracena, que está al lado. Y Google Maps. Y esto es el camino a ronda. Los tres han aparecido en el camino a ronda. Y ahora tendremos que saber cuál de ellos es el 120, porque eso no lo sé yo. ¿Vale? Y aquí, pues Google, pues igual. En vez de darme la calle Elena de Granada, me ha dicho que es este, porque antes he visto que esta calle se llama calle Infanta Elena. ¿Vale? Entonces, conclusión. Si nos ponemos a buscar los diferentes sitios, en EGIN, pues igual. Hay veces que dos geocodificadores, como en este caso, Google y Erie te dan una localización muy parecida. Están los dos puntos aquí casi superpuestos y otro te sale el de OpenStreetMap más lejos. Me ha dicho, bueno, antes he estado con Joan probando también y me ha dicho que le funcionaba muy bien el, bueno, le ha funcionado muy bien el de OpenStreetMap. Pero simplemente, lo que quería era eso, que nos analicemos, que cuando tenemos que geocodificar una dirección, no solo está el problema de que tengamos que pasárselo a una API, sino, cómo de preciso es el resultado que nos va a devolver esa API. Entonces, para eso, lo mejor, yo considero que es con nuestras direcciones en el formato en el que las tengamos, hagamos pruebas con diferentes APIs y veamos cuál es la que mejor se asemeja. Primero, la precisión, porque es lo que hablábamos antes. A veces estará limitado por el coste, otras veces querrá ser lo más exacto posible. Aquí, si os fijáis, hay algunas direcciones que, por ejemplo, OpenStreetMap así no la ha cogido. El sin número no le ha gustado. Bueno, a lo mejor tendríamos que hacer un parseo previo para quitárselo. No sé, si le quitamos aquí el sin número, a lo mejor esto, en OpenStreetMap ya nos devuelve un, efectivamente, nos devuelve un resultado. Entonces, por lo menos ya nos sirve para hacer unos experimentos y unas pruebas. Entonces, este es el primer problema que quería pararme a enseñaros así a ver tranquilamente. Y vamos a seguir. El siguiente problema que nos podemos encontrar cuando trabajemos con datos OpenData. Es que los datos estén en distintos sistemas de referencias. Eso para los desarrolladores nos suena a chino cuando la primera vez que lo escuchamos. A mí, por lo menos, me sonaba a chino. Entonces, la demo de ahora vamos a ver un caso práctico de qué es lo que pasa cuando cogemos y tratamos de volcar estos datos sobre un mapa. Lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Todos los, desde que Google Maps sacó los primeros mapas en Internet accesibles para todo el mundo y los sacó en WGS84, en sistema de referencia WGS84, en la proyección de mercado, todas las APIs han utilizado ese mismo sistema de referencia para poder básicamente coger y poder poner su información sobre esos mapas. ¿Qué es lo que pasa? Que no ha pasado lo mismo con los ayuntamientos y demás. Que ellos han tenido desde hace mucho tiempo su sistema de información geográfica donde han trabajado con unos sistemas de referencia que son oficiales, por ejemplo, en España ha sido el oficial, si no recuerdo mal, el LD50 durante mucho tiempo, ahora será el ETRS89 que ninguno de ellos dos es el WGS84 y eso implica que cuando queramos poner un punto sobre un mapa va a salir en un sitio diferente. Aquí estamos viendo que vamos a encontrarnos con ese problemilla. Pero además de ese problema todos estos datos que están devolviéndonos las tres APIs con las que acabamos de trabajar ya están en el WGS84 por lo que las podemos pintar directamente sobre un mapa. Pero este dataset que es con el que vamos a trabajar ahora después que es el de los negocios más de me parece que 200.000 negocios del Ayuntamiento de Madrid de toda la comunidad de la ciudad de Madrid lo que nos da no es una latitud longitud como hemos visto tan bonita y la que estamos acostumbrados a ver en plan 38, 40, menos 1 y cosas así sino que nos sale una X y una Y que para empezar a los informáticos esto a mí nos suena a chino. David, pues lo vamos a ver con ED50. Ahora vamos a hacer la demo la voy a hacer con ARMAP y vamos a proyectar los datos en ED50 y vamos a ver los problemillas que he tenido yo para poder hacer la demo. Los voy a ir reproduciendo uno a uno. Entonces, cuando queremos volcar estos datos a una base de datos y poder trabajar en un mapa web como los que estamos acostumbrados a ver tenemos que tratarlos. Tenemos que tratarlos y tendremos que trabajar ahora con las proyecciones de mapas. Las proyecciones vuelvo a hacer un mini inciso recordatorio aunque ya lo he dicho en muchas charlas. Cuando tenemos que pasar el geoide a la Tierra de que es un objeto en 3D a 2D hay que deformarlo porque al pasarlo a un plano se deforma necesariamente. Entonces, pues bueno, la forma en la que se deforma valga la redundancia es la proyección. ¿Vale? Y demo time otra vez. ¿Vale? Para que os hagáis una idea si alguna vez habéis visto alguna de las charlas previas que he hecho con este juego de datos que lo voy a abrir en un momento mientras va cargando. Ay, bueno, perdón, se me ha olvidado antes de enseñaros el código. Tampoco tiene mucho misterio para el código para pintar. Lo único que estaba haciendo es coger los datos del Excel. ¿Vale? Que aquí está la URL de ese Excel. Hago una petición por Javascript para que Google me devuelva esa hoja de cálculo en formato JSON. Me pongo en mis tres pines aquí y ahora recorro todas esas filas añadiendo un punto por cada geocodificador. ¿Vale? Para que veáis que no hay ningún truco por detrás. Os he dejado el código y luego si queréis lo miráis y si tenéis alguna duda me preguntáis. ¿Se me ha abierto esto? Sí. ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este juego de datos que ya está tratado y ya está volcado en el mapa. ¿Vale? Que es un mogollón de negocios que va un poco lento ahora. ¿Vale? Que podéis ver aquí pues un montón de negocios de Madrid. Bueno, no solo de negocios de locales. Esto es una iglesia que está en el distrito del Retiro, la titulogitud, tal, 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 tal. Vamos a ver cómo vamos a coger este dato desde cero y lo vamos a proyectar. ¿Vale? Entonces, ¿dónde he sacado estos datos? Como decía, hay un portal que está en la fonte de datos que he puesto antes que es el de datos.gov.es que ya la gran mayoría posiblemente lo conozcáis. ¿Vale? Y uno de los datos que ofrece es ese. Es el censo de locales de Madrid y sus actividades publicado por el Ayuntamiento de Madrid en formato CSV. De momento hemos accedido, yo he accedido como cuatro o cinco veces así que alguien más ha accedido las tres que faltan. Muy poca gente, como os decía, está usando estos juegos de datos que son muy chulos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por... Bueno, no me voy a descargar el juego de datos entero porque veis que son 82 megas, lo tengo ya descargado. y me voy a cambiar de ordenador. ¿Vale? Voy a... porque ya la demo la voy a hacer desde el otro ordenador. Así que comparto la pantalla del otro ordenador. Vale, ya debería estar viendo ArcMap. ¿Vale? Antes de nada voy a coger... Me voy a ir a... E2 puntos que es donde tengo... ¿Dónde lo he metido? En HHKOS, Datasets, ¿vale? En la charla. Me voy a abrir la hoja de cálculo para que veáis la pinta que tiene. Tarda un poquito porque como veis eso son 80 megas. Aquí tenéis el mismo fichero, 84 megas en bruto conforme lo descargué. Y... Bueno, pues vamos a ver cómo o vamos a hacer una cosa para poder trabajar con esto y que sea más o menos ágil y la charla no tarde la vida en procesar los datos, etc. Me voy a quedar solo y voy a hacer la demo con un filtro y solo voy a utilizar los negocios que están en el distrito del retiro. ¿Vale? Porque así os voy a poder enseñar una cosa. Bueno, aquí está el juego de datos que si veis empieza del 2 al... Bueno, al 155.791. ¿Vale? Tenemos una base de datos enorme aquí de gratis recién descargada. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a filtrar por distrito, le voy a meter un filtro seguramente haya una forma más óptima de hacer esto pero yo es que no soy un gran usuario de Excel y muchas veces hago las cosas un poco a lo bruto. ¿Vale? Pero voy a filtrar por distrito, retiro, aceptar. ¿Vale? Me voy a quedar con estos. Voy a crear una nueva hoja aquí, lo voy a pegar, veis que ahora la hoja son solo 4304 negocios, vamos a poder trabajar con esto más rápido, me cargo la otra hoja de momento, ¿vale? Y lo voy a guardar como un CSV. Guardar como en la carpeta esta y voy a poner el nombre pues locales, distrito, retiro. ¿Vale? Sí, me da igual lo del formato. ¿Vale? Aquí tenemos el fichero ya filtrado. Entonces, ahora nos vamos a ir a ARMAP y vamos a empezar a ver, voy a refrescar el carpetito para que me salga el fichero. ¿Vale? Para el que no ha visto nunca ARMAP ni sabe qué es ni para qué sirve, muy a grosso modo, sirve pues para trabajar con los datos precisamente, para coger, manipular datos, transformarlos de un sistema a otro, hacer cálculos sobre ellos, o sea, se pueden hacer infinidad de cosas. Esto es, me parece que me dijeron que tenía como más de mil funcionalidades o algo así. Yo sé manejar lo básico. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a agregar, esto es el marco donde vamos a trabajar, el marco de referencia, vamos a agregar un mapa de fondo, un mapa base. ¿Vale? Para ver cómo funciona todo esto. Y dónde se proyectan los datos y demás. ¿Vale? Agrego el callejero. Bueno, voy a agregar primero el lona gris que me mola para este primer problema que vamos a ver. Vale, tarda un poquito en cargarlo y lo primero que se ocurre, aquí a la derecha tenemos el catálogo que es como el árbol de Windows, las carpetas que tenemos conectadas con el con el software. Espérate. Aquí está. Vale. Si yo cojo lo más intuitivo y arrastro los datos al mapa, esto no hace nada. ¿Vale? Para empezar, este es el primer problema que tuve. Dije, uy, pues no muestra nada. Bicheando, dice, bueno, pues vamos a pasar esas coordenadas proyectadas. Cuando vemos coordenadas X, Y, y no es latitud y longitud el campo, es que estamos hablando de coordenadas proyectadas. Entonces, tenemos que tratarlas y en este caso pasarlas a, o sea, trabajarlas. En este caso, pues le damos aquí a mostrar datos X, Y, y vamos a ver que este va a ser mi primer, el primer error que yo tuve. Uy, porque no salen los, un segundo. A ver si se acuerda bien. Sí, me ha salido aquí en la pantalla. Perdona, voy a coger y lo voy a arrastrar otra vez. Vamos a ver los campos bien. Cachis. Bueno, aquí quería seleccionar la columna coordenada X y la coordenada Y, pero no sé ahora por qué no me está saliendo. Definitiva, esta no era la solución. ¿Vale? O sea que me voy a saltar este paso erróneo. Y voy a empezar otro. Porque aquí cuando un formio va haciendo cosas se va guardando, se va configurando un poco en la aplicación y puede ser que te dé fallos que luego no entiendo muy bien por qué son. Y para eso es para lo que digo que hacen falta los expertos GIS. Para esta parte que estoy haciendo yo viene genial tener a alguien que maneje de todos estos software y herramientas que son ya un mundo de manejar. ¿Vale? Entonces, la otra opción lo que voy a hacer es coger este dato, esta hoja que tengo en CSV y voy a crear una clase de identidad. ¿Cachí? ¿Los mengues? A ver, dame un segundo. Vale, he hecho algo raro al cambiar, al filtrar el CSV yo creo. Ah, vale, perdonadme. Perdonadme, es que no me he dado cuenta que se me ha olvidado poner la primera fila en la tabla. No quiero actualizar esto. Vale. Bueno, dame un segundo. Voy a coger... Es que no he puesto la cabecera, por eso estaba saliendo field 1, field 2 y demás. Esto ha sido un fallo. Déjame que voy a coger el que tengo aquí. Os voy a enseñar que es este de la prueba que estaba haciendo antes. Voy a machacarlo. Tengo que cerrar el Excel para poder machacarlo, guardarlo. Abro el distrito CSV, lo machaco y lo abro. Vamos a ver si este efectivamente tiene eso también. Vale. Efectivamente, ¿vale? Aquí veis que igual, la primera fila la tiene y los 4.300 en el mismo fichero. Bueno, me voy a saltar el paso ese de arrastrar y que me equivocaba y arrastrando no funcionaba. ¿Vale? Ya sabemos que eso no funcionaba. Digo, crear clase de entidad, ahora con el nuevo. Voy a refrescar por si acaso le hiciera falta, aunque no debería. Vale. Digo, crear clase de entidad, tabla XY y ya está tomando el pelo. Dame un segundo, voy a cerrar y abrir el mapa para ver si es que se ha quedado con el fichero en caché. ¿Qué cambio se ha hecho de aquí, en este fichero? Bueno, voy a decir que sí. Guardo los cambios en fichero. Vale, ahora el fichero sí que está bien. Vale. Se abrimos desde el principio. Vale. No sé si se está viendo, se está viendo bien en YouTube la ventana de Armap que estoy dudando. si se está viendo la mía o qué es lo que se está viendo. El programa que estoy usando ahora es ArcMap que es de la suite de ArcGIS. Vale, no abro ningún fichero nuevo. Por favor, confirmadme que se esté viendo porque yo estoy, tengo una ventana abierta en YouTube y ya no sé si es que se ha maquillado congelada antes que me da la sensación de que sí. la pantalla en donde sale Hangout. Bueno, pues cogemos. Venga, vamos a ver si a la tercera balancina. Vale, perfecto. Vale, local, distrito, retiro y ahora decimos el campo X es la coordenada X, el campo Y es la coordenada Y. Y decimos, bueno, pues ya está, le damos a aceptar y volcamos estos datos. Vale, entonces esto ya ArcGIS empieza a tratarlos para poder mostrarlos. Nos ha generado aquí un fichero shapefile que ahora si arrastramos me dice referencia espacial desconocida. Y digo, sí, ¿qué te digo yo? Yo no sé lo que es una referencia espacial. Vale, este fue mi segundo fallo. Ahora veis que eso sí es importante. Vale, aquí me salen puntos, no sé si se aprecia. Aquí hay unos puntos aquí abajo, aquí hay un punto aquí arriba que dices tú, bueno, ¿y esto qué es? Ahí te acerca a los puntos y dices, ah, pues sí, aquí hay un montón de puntos. Vamos a ver, vamos a añadirle un mapa base como hemos hecho antes para ver si estos puntos son los locales que yo estaba buscando. ¿Ves? Agregas un mapa base, en este caso el callejero. Que se ve pero en pequeñito. Pues no debería verse en pequeñito. Pues, 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 espérate. A ver, ahora creo que se debería ver en grande. Vale, perdona. A confirmarme si se ve en grande que se me había dado, se me había olvidado darle al botón de compartir esta pantalla solo. Vale, entonces, voy a añadir un mapa base que, pues, entre que mi ordenador se está petando y eso está intentando cargar. Para ver si estos puntos salen localizados. hola, aquí nos vamos a encontrar un problema y es ese que ha salido en la pantalla del mensaje de error que es básicamente que el sistema de referencia espacial es desconocido y por tanto y yo creo que se ha quedado pillado aquí el mapa base, no sé si cambiarlo y y ponerle otro. Vale, lo que vamos a ver aquí principalmente es que al estar en sistemas de referencia espaciales distintos van a salir los datos desplazados. Bueno, con vuestro permiso voy a quitar ese mapa o si voy a añadir yo qué sé. Es que el callejero es el que mejor se ve en realidad. Voy a ponerle el de OpenStream Map por ejemplo. Vamos a ver si si me carga. Ahora me voy a acercar. Esto como os podéis imaginar al final es la zona del retiro. Y ya os voy a ir adelantando uno de los problemas que íbamos a ver ahora después si yo me alejo y le digo acercar a capa veis estos puntos que están aquí abajo estos puntos de aquí abajo son puntos que están ahora mismo en África y dices ¿por qué yo tengo negocios que están en África puestos? Bueno, no están en África ni siquiera están en el agua cerca de la costa de Costa Marfil creo o por ahí. Bueno, pues esto mientras dejo esto a ver si se le antoja y si no crear un nuevo mapa para cargar nos ocurre porque no hemos mirado bien el dataset y no nos hemos dado cuenta que si aquí metemos un filtro de datos aquí hay datos que nos han dado en ese juego de datos que están con coordenadas x6 y cero entonces estos datos ya para empezar los vamos a tener que eliminar de la hoja de cálculo porque así no los vamos a poder pintar y tendremos que geocodificarlos como hemos visto antes o como queramos ahí tenemos que geocodificar esas direcciones entonces mira yo me estoy ya desesperando así que lo cargo desde el principio arranco esto aceptar mapa base es que no me quiero ir sin enseñarlo porque esto al final es uno de los problemas importantes que hasta que no lo ve no te hace una idea de exactamente qué es lo que está pasando y yo creo que a lo mejor está tardando porque creo que tiene que reproyectar el mapa y demás bueno aparte de eso porque tengo el hangout abierto y youtube y el excel con una hoja con un montón de datos vamos a ver y si alguno sabe algún truquillo me lo quiere ir diciendo por el chat que como os digo yo esto me lo he empollado y me lo he preparado así para la charla me lo me lo chiváis y a lo mejor acabamos con esto antes porque esto lo tenía que hacer un par de veces para enseñar un par de problemas si queréis voy contando un poco qué es lo que pasa ¿no? pues al final vemos que como decía están desplazados los datos entonces realmente lo que tenemos que hacer es al crear esta clase de entidad que antes hemos sido muy rápidos y muy veloces tenemos que indicarle en la siguiente investigación que tendríamos que hacer seguramente peleándonos hay un montón de horas como me ha pasado a mí tendríamos que averiguar que estos datos vienen en el sistema de referencia ED50 porque el ayuntamiento utiliza ese los datos en ese sistema de referencia entonces antes de darle a aceptar aquí en las opciones de geometría avanzada oi perdón en la sistema de coordenadas de entrada tenemos que indicarle que el sistema de coordenadas proyectadas que aquí veréis que hay muchísimas de opciones entre las que elegir llegaremos a que el ayuntamiento de Madrid siempre tenemos que pasar por este proceso seleccionar UTM seleccionar Europa y seleccionar el datum europeo 1950 UTM zona 30 vale y aquí vamos a ponerle en B2 distrito retiro bueno aceptar vale y ahora esto no saldrá desplazado pero yo no sé por qué esto ahora pues no quiere pintar el mapa entonces vamos a hacer al contrario vamos a añadir el mapa base del primer momento y ya está y no vais a ver los negocios desplazados ahora porque se han caprichado esto en que no no quiere salir vale aquí David comenta también que otra opción es hacer botón derecho sobre las capas para las capas que tenemos aquí a la izquierda para elegir el sistema de referencia al que están los datos los datos o el marco o lo que sea y esto yo creo que a lo mejor tiene que ver con el ancho de banda o algo porque esto lo llevo haciendo tres días seguido pero bueno el efecto demo chicos el efecto demo nunca se sabe por dónde va a salir y hoy es porque no quiere cargar el mapa base bueno está tarde entra en ganas de quitar otro ordenador por si acaso aclaración de Alejandro dice el sistema de referencia oficial en España y en toda Europa es el TRS89 ED50 es el dato vale perdón gracias por corregirme Alejandro aquí no sé aquí sale cancelado yo no sé si se ha cancelado la petición del mapa o ay Dios mío estaba cansando ya esto de que estoy por hacer directamente sin enseñarlo ya grabaré un vídeo que no sea en el hangout para enseñar este mismo proceso dando el fallo vale simplemente lo que os quería enseñar es esto lo estaba haciendo con ya se me está quedando colgado el ordenador entero el desktop o que se está quedando cargado colgado no me responde si no me responde ya sí que no no puedo enseñar hasta que no se descuelgue voy a cubrir aquí las aclaraciones de Alejandro dice las coordenadas proyectadas son UTM gracias una vez más ya chicos con vuestro permiso voy a coger el administrador de tareas lo voy a cargar ya me lo he cargado lo voy a arrancar y prometo que es el último intento más que nada porque me da rabia después lo he preparado que no que no funcione pero bueno tampoco voy a robar mucho más tiempo si esto no no quiere funcionar voy a cerrar cositas no guardar esto ya no me va a hacer falta en este ordenador vale data set datos lo tiro bueno arrastramos ahí tenemos los puntos añadimos mapa base cruzamos los dedos vale David me dice que reduzca la escala gracias voy a probar quitándole aquí por lo menos ahora parece que está cargando cargando algo a ver si finalmente lo termina de cargar me da miedo hasta coger ponerme a filtrar los datos del csv si no queremos que se alargue demasiado nada chicos me voy a olvidar de mostrar el mapa base porque ya no sé porque estamos tenemos ya está no me quiero enfadar más que ya estas cosas son las que nos molan reducir la escala está a 1 200 millones reducir es poner más o poner menos dice Alejandro 16 se distingue el uso horario en España 29 30 31 thank you bueno pues nada lo que voy a hacer ya directamente coger estos datos a ver si los puedo exportar bueno en qué en qué está el marco de datos está en el 50 joder voy a probar con el el zoom quitado pero ya le había puesto a que me pusiese que me acercase a la escala donde están los datos pero pero bueno qué es lo que hay que hacer en este caso ya he visto que no no me va a querer cargar el mapa base pues reproyectar los datos a WGS84 para poder colgarlos en cualquier mapa online con el que queramos trabajar con Stream Map con Google Maps con R Maps con lo que queráis vale entonces una de las herramientas que tiene Arc Map entre otras muchas es la herramienta de reproyección que me la voy a jugar en directo porque yo la usé hace tiempo y no la he usado para esta charla porque la había hecho de otra manera y vamos a intentar hacerlo ya que estamos ya nos mojamos vamos a intentar hacerlo aquí y yo ya desisto desisto lo del mapa base porque no porque no vale entonces vamos a utilizar la herramienta de reproyección esto para que entendáis que también el trabajo de los geógrafos y demás es muy sufrido estas cosas como cuando estás desarrollando con un node o algo así no se te quedan colgados las herramientas y no no es tan tedioso vale entonces bueno pues vamos a coger y vamos a buscar y me está diciendo que mire es que no me atrevo Alejandro ya pone otra vez el mapa base y que se vuelva a colgar por si acaso vamos a intentar una proyección como se llama proyección proyecciones proyecciones y transformaciones caja de herramientas resumen no disponible registra de información yo creo que es la de proyecciones vamos a ver si me suena a mi si no corregirme aprovechar que estoy leyendo a ver si es esta la que utiliza para proyectar ah vale que esto es un grupo definir proyección cobertura proyectar o sea proyectar cambiar el sistema de coordenadas de la cobertura no sé yo si es la cobertura y me parece que va esto con un poco de retraso hola porque esto no uff os voy a preguntar es cuál es la herramienta para reproyectar os lo dejo por el chat a ver si me la podéis decir porque no sé si va con el retardo ahora vale uy vale entonces juego de datos que vamos a proyectar el dataset de entrada ahora voy leyendo que ha comentado otra cosilla a Alejandro a ver si esto consigo que me salga bien cogemos los datos del retiro bueno vale que son los que ya hemos cogido le hemos dicho que estaban en el de 50 los metemos como clase de entrada vale le ponemos aquí y nos dice venga pues como clase de salida te lo voy a guardar no quiero que me lo guardes aquí guardamelo en la misma carpeta y ponme datos en wgs 84 vale aquí le tenemos que decir el sistema de salida que vamos a utilizar pues si no me equivoco está wgs wgs mundial esférica mercator esfer no esta no es creo que no es mandados UTM wgs 84 hemisferio norte hemisferio sur no están preguntando por aquí bueno voy a leer lo que está diciendo Alejandro dice que otro problemón al principio de montar unos datos suelen ser los símbolos de puntuación efectivamente cuando los decimales vienen en coma en vez de punto porque está en formato español y americano si tienes el excel no lo tienes bien configurado te puedes cargar los datos o el libre office o lo que sea y con los encodings igual los acentos y demás pues puede ser que no te lo coja bien y eso es otro marrón luego comentan dice por curiosidad sabéis si carto de vez está basado en argi justo acabo de abrir una cuenta y es muy similar no, no está basado en argi está basado bueno está desarrollado hasta donde yo sé a medida casi todo utiliza posgis de base de datos y no sé qué más ahí está muchas gracias José por darme esto es lo que hay que ponerle mundial esta es la la proyección que hay que utilizar vale correcto aceptar mil gracias y aquí en la transformación que es opcional también tenemos que saber si no recuerdo mal que es esta la que hay que aplicar de ED50WGS84 todo esto son temas matemáticos que como digo los giseros saben muy bien hacer y esta creo que hay que quitarla esta yo la voy a quitar vale y necesitamos de la ayuda de gente así para poder hacer para poder aprender a tratar con todo esto bueno entonces bueno yo le he dado a transformar espero que hubiese que quitar ese que he quitado vale y una vez quitado ya si nos volvemos al catálogo pues habrá algún momento en el que nos saldrá por aquí un mensajito diciendo que ya ha reproyectado los datos no sé si ya están reproyectados me imagino que no porque le he dicho que me lo guarde con otro nombre aquí está vale ya se han reproyectado los datos vale entonces ya tenemos los datos ahora ya no están desplazados ya están en el mismo formato ya podemos coger este fichero shapefile podríamos haber generado otro tipo de fichero no me sé todos los que se pueden generar con armap vale y si nos vamos a la carpeta nos ha generado como decía el shapefile es un montón de ficheros que lo voy a ordenar por fecha de modificación vale pues todo esto desde aquí hasta aquí es el shapefile si esto cogemos y lo comprimimos por ejemplo en un zip y ya vamos a pasar a la parte de crear la API para no ya os digo la otra parte de armap ya lo trabajaré y os lo pondré en un vídeo sin que se quede pillado vale tenemos esto que sería nuestro datos en wlgs 84 pues con este fichero ya lo podemos compartir con quien queramos y podemos trabajar pues en un montón de de herramientas con ellos vale entonces yo me voy a ir a argis.com para subir ese shapefile vale también lo puedo hacer desde armap pero os voy a enseñar que aquí arrastrando ese fichero que hemos generado podemos generar una API a través de la cual podemos alimentarnos nuestras aplicaciones y demás no la conexión tampoco me va especialmente veloz vamos a cerrar el Evernote vale y aquí yo tengo una cuenta que se llama está mal escrito linustor waltz no recuerdo mal esa es la contraseña vale entonces en mi cuenta esto con la cuenta de desarrolladores de las cuentas de desarrolladores que se crean en developers argis.com barra en que hay una cuenta gratuita donde se puede hacer vale todo esto que voy a hacer lo voy a hacer con la cuenta de developer gratuita vale aquí en el registro y ya está proceso normal y corriente una vez está registrado ahí te logueas en tu cuenta y ahora te puedes salir a la pestaña de mi contenido y subir este fichero shapefile agregar desde mi equipo seleccionar el fichero me voy a e me voy a echar checao a datasets aquí y datos en googlegs84 me dice el contenido está en shapefile ¿verdad? aquí tienes todos los otros cuantos más que aceptas le digo sí shapefile venga y le digo esto es locales del retiro cruzar los dedos porque esto se ve en el retiro luego porque si no es que he hecho la transformación mal vale y agregar elementos vale esto al subir bueno no sé cuánto pesa menos de un mega pero son cuatro mil entidades yo creo que no tardará más de un minutillo a lo mejor en en generar la API vale mientras se va subiendo os voy a enseñar que se puede lo que os decía que también se puede hacer desde aquí si arrastramos a el dataset a armad me inicio sesión aquí con mi cuenta la misma la misma que acabo de entrar en otro sitio linus torvals me parece que le sobró una L torvals más simple que eso que yo cuando me creé la cuenta no sé dónde saqué el apellido bueno aquí ya se ha creado bueno se está creando la capa de entidades que al final nos va a proveer de una API vale está creando el servicio pero bueno aquí ya me he identificado vuelvo a donde estaba y le damos a compartir como servicio decimos queremos publicar un servicio en este caso le digo en mi cuenta de ArcGIS Online en la que estoy identificado le daré aquí el nombre pues igual que he hecho antes el retiro desde ArcMap vale le das a continuar y aquí básicamente pues tienes que configurar un par de parámetros lo primero que voy a decir es que no quiero representación cartográfica bueno me dice que tengo que seleccionar algo así que le digo que quiero poder acceder a estas entidades a través de la API y además poder actualizarlas por si quiero cambiar los datos de los locales o lo que sea además tengo que ponerle los datos de el título datos locales de el retiro 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 Madrid etiquetas Madrid y locales descripción locales restricciones de uso ninguna hacer lo que queráis con los datos os los dejo gracias a todos la fuente es de datos gov punto es además de todo le voy a decir que el uso compartido es público para que lo pueda usar quien quiera le doy aquí a analizar para ver que he puesto todos los datos correctos efectivamente está bien pues igual que hemos hecho subido el fichero desde aquí se le voy a publicar estoy haciendo el mismo proceso vale tenía la esperanza de que aquí hubiese terminado bueno como no ha terminado mientras tanto para no parar y no alargar más no sé si habéis dado cuenta que cuando os he enseñado voy a entrar en en la pestaña de mi contenido linux mi contenido ya he generado antes un servicio vale que se llama aparecido y que veremos que la hora o el día es de hoy también ordenamos por modificado el local es el retiro que es de hoy también no mentira es el caco de subir este local es el retiro WGS84 vale pues se va a crear os voy adelantando ya lo que se va a crear aquí es exactamente lo mismo o debería ser exactamente lo mismo que lo que hemos creado que he creado esta tarde vale bueno parece que he terminado de cargar de la izquierda efectivamente veis que aquí salen los puntos como no hemos quitado los que estaban en África pues también los he publicado esto era porque ya me he desesperado con Armap que se ha quedado ahí tonto vale un detalle interesante es que al haberlo compartido con todo el mundo si os vais a Ergis.com ahora y buscáis locales del retiro probablemente os saldrá esta capa si el buscador está actualizado al instante locales retiro pues va a salir la que he publicado esta tarde y debería salir la nueva también vale a hacer la búsqueda vale pues si pongo locales bueno conclusión que que compartid las capas y desde aquí ya puede tener acceso todo el mundo he hecho un par de pruebas hoy por eso están esos dos ejemplos ahí que no son los dos de ahora y aquí en las capas podéis en el desplegable si abrís bueno si hacéis clic aquí podéis ver ya toda la API con servicio REST toda la descripción de la información que tiene esta capa tenéis aquí la interfaz para hacer consultas vale y podemos empezar a usarlo entonces bueno para hacer un mini ejemplo ya por ir terminando con esto como no sabemos los campos no he enseñado los campos que tiene esta capa voy a abrirlo voy a volcar todo eso en un mapa ahora vamos a verlo eso sí aquí os prometo que va a funcionar y si no ya ya es que se han alineado los planetas para dejarme a mí hoy en evidencia pero aquí sí se os digo yo que se muestra vale aquí tenemos los datos tú 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 vale aquí me está detectando me quiere simbolizar las capas no hace falta que me muestre esto que son muchos puntos ya lo sé entonces le voy a decir que me coloree pues yo que sé que me coloree los puntitos en función del la descripción del distrito que en principio solo es uno el retiro bueno me da igual ok todos los puntitos del mismo color le voy a haber puesto en función de la actividad o lo que sea voy a cambiar el mapa voy a poner el callejero y a ver si vemos que se han proyectado bien los datos tiene toda la pinta de que sí están bien proyectados veis que los puntos no se salen en el ejemplo que os quería enseñar y que no se mostraba bien los puntos estos pues se veía que estaba desplazado y que a lo mejor había un punto encima de la carretera otro tal eso por qué porque el sistema de referencia no estaba bien y por lo tanto estaban desplazados los puntos vale lo siento ya os contaré y os lo enseñaré de otra manera y aquí podemos ver pues toda la información de la que disponemos para cada punto vale para hacer un mini ejemplo mirad que hay un campo que se llama descripción como era descripción distrito no el que yo quería era descripción 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 sección 1 vale y vamos a hacer un filtro y queremos que bueno aquí la herramienta lo podemos hacer y vemos que funciona también vale la herramienta podemos decirle generame un filtro filtrame de todos los puntos déjame solo aquellos que sean distrito guión bajo 1 y aquí le podemos poner bueno eso hostelería o yo el ejemplo que he estado haciendo antes el de actividades financieras y seguro aplicar el filtro veis y me quita un montón de puntos me hace una consulta a la API que me filtra estos datos como podemos acceder a estos mismos datos a través de la API y hacerlo en nuestra propia aplicación que esto está bien para juguetear o para hacer la aplicación pero bueno a veces queremos directamente hacerlo aquí bueno pues lo único que tenemos que es con el asistente podemos hacer la prueba podemos pasarle la cláusula where a la API le digo uy perdón where descripción sensal sensal no es bueno no sé descripción de algo no sé qué una actividad de seguro le digo que quiero que me devuelva quiero que me devuelva todos los campos que tengas en la base de datos y poco más y le voy a decir devuélveme los datos en formato geojson get y pues aquí tenemos ya una consulta que voy a abrir la consola de google chrome para que veáis pues yo digo asd igual el chorraco que me ha devuelto esto he tardado un poquito en procesarlo porque hay un montón de datos entiendo ah no porque hay un expectant token que ha hecho en la base que he puesto yo he puesto algo mal ya que si no le voy a quitar el gjson le voy a poner json ah no mira ya antes he debido a copiar algo mal vale pues si aquí empezamos a desplegar ya tenemos que en esta API podemos a través de esta URL que nos hemos creado que es la API de nuestro servicio podemos empezar a consultar todos esos datos que hemos tratado que hemos reproyectado y demás tenemos la geometría y tenemos todos los datos en las properties de cada punto de los features todos esos datos que tenemos y ya a partir de aquí pues podemos trabajar un montón de lo que se nos ocurra aquí es lo que yo digo ya el que el desarrollador todo lo que la mente le dé en principio ya lo puede hacer nada más que tirando ahí ya digo este asistente está muy bien para hacer pruebas igual que yo siempre lo combino con este para para ver qué tipo de consultas quiere hacer y ya está esta parte la demo siento que no haya funcionado esa otra parte voy a cambiarme a voy a dar que presento yo en el otro ordenador de nuevo y y poco más yo creo después de esto simplemente ah vale sí ya no me voy a alargar mucho porque con los fallos ya llevamos una hora y cuarto entonces simplemente os quería hablar de OpenRefine vale que me parece una herramienta muy útil iba a hacer una demo con OpenRefine pero me he dado cuenta de que esta parte que yo estaba haciendo no está tan documentada o tan pensada para desarrolladores y por lo tanto no hay una explicación o yo no encontré una explicación muy buena y he intentado hacer lo mejor que he podido pero para OpenRefine os vais a encontrar que los vídeos tutoriales que tienes son buenísimos entonces simplemente os quería decir que OpenRefine te permite por un lado normalizar datos esto por ejemplo viene muy bien cuando tienes pues un campo imaginaros en este caso un dataset que yo estuve trabajando donde un formulario que se han escrito miles de personas y le he dicho que pongan su universidad a mano no le he dado una caja en la que pueden seleccionar su universidad entonces te dan o su instituto se te dan casos como gente que pone las palabras con tilde otros que lo ponen sin tilde gente que lo escribe de forma muy diversa entonces no tenemos los datos normalizados y a la hora de trabajar por ejemplo hacer un filtro de todas las personas que están en cierta universidad o que están en lo que sea pues es un infierno no podemos hacerlo pues bueno OpenRefine hace súper sencillo agrupar todos estos te los reconoce utiliza algoritmos de matemáticos como los buscadores para saber si te has equivocado y has tenido un type o lo que sea y te permite agruparlos es como yo digo un Excel con vitaminas OpenRefine es una herramienta que por lo que se ve desarrolló Google primero y que ahora has liberado que es open source y que está muy bien aparte de eso de normalizar te permite transformar por ejemplo si cogéis datos de la Wikipedia y hay un ejemplo que tienen muy bueno en cada uno de estos he puesto el enlace a la parte del vídeo donde se explica concretamente cómo se hace cada una de estas cosas bueno el primer enlace no sé si está exactamente bien puesto pero por ejemplo coge de la Wikipedia una hoja donde estén pues yo que sé información en este caso no te lo hacen con datos geolocalizados pero te ponen un histórico de años de películas quien ganó el Oscar y demás y sacan los datos en formato Markdown de la Wikipedia creo que es Markdown el que usa y te permite esto parsearlo y convertirlo en una en una hoja de cálculo ¿vale? para poder trabajar con ella eso también te lo hace bastante sencillo otra de las cosas que tiene es lo que hemos visto que se podía hacer con el express y de utilizar el geocodificador en la tabla ¿vale? aquí este vídeo lo voy a abrir muy rápidamente y voy a hablar sobre él ¿vale? voy a quitar el audio pero te permite coger una columna donde tienes direcciones decirle que quieres generar una columna en base a una petición a una API que vas a hacer y aquí le puedes hacer directamente le puedes mandar la URL como en este caso el de OPS streammap le dices nominatim como hemos hecho en el expressit más value que es el campo de dirección a partir del cual voy a generar este campo ¿vale? y aquí le pones pues el tiempo en el que quieres para no hacer peticiones demasiado rápidas pues le pones un retardo entre petición y petición bueno pues si haces esto voy a adelantar el vídeo le das un poco de tiempo que te empieza a hacer todas las peticiones y en cuanto termina os devuelve una columna con la respuesta de la petición de la API ¿vale? y a partir de aquí pues igual puedes generar una columna como está haciendo aquí dice parseame el json y ahora devuélveme el valor el primer candidato de todas las respuestas porque estás gecodificando dice pues devuélveme el primer valor y ahora latitud más longitud separado por comas ¿vale? cuando terminas de escribir la expresión aquí tienes una nueva columna con la latitud y longitud generada por a través de la API ¿vale? eso me parece también que es súper interesante a la hora de trabajar con OpenRefine una funcionalidad muy interesante y otra curiosidad que otra cosa que te permite hacer es ampliar los datos utilizando la base de datos de Firebase que no sé si lo conocéis pero es una base de datos estructurada voy a hacer lo mismo voy a abrirlo aquí así mientras hablo podéis ir viendo un poco de lo que hablo si tiene un una tabla con datos en este caso lo estoy diciendo con películas pero con ciudades probablemente tenga también con ciudades o con negocios o con lo que sea ¿vale? pues dice cógeme el campo de Dark Knight el caballero oscuro y compruébame en tu base de datos en la entidad película las películas que tú tengas en tu base de datos a ver si encuentras alguno que sea de Dark Knight y te dice este es el resultado está viendo que efectivamente ese es el resultado que él quería ¿vale? aquí te da una puntuación de cómo cree que se ha aproximado en lo que tú le has dicho en cada fila ¿vale? y le puedes decir por ahora generame varias columnas y sácame de tu base de datos yo tenía solo el nombre de la película pues ahora quiero que me saques el año de los actores principales o lo que sea ¿vale? entonces puedes ampliar tu juego de datos alimentándote de su base de datos de una manera bastante sencilla ¿vale? aquí pues te va pidiendo que vaya seleccionando los demás y bueno en definitiva esa columna eso que habéis visto finalmente pues termina siendo aquí aquí veis que de una columna pues ha sacado pues quién es el director de la película en qué año ha salido y demás ¿vale? pues eso simplemente para que os hagáis una idea de que es Open Refine que me pareció interesante y un poco más no roba más tiempo y aquí pregunta bueno voy a comentar las cosas dice Jesús decía el mapa base de ArtMap suele dar fallos yo suelo añadir la capa desde el IGN como WMS y eso no falla casi nunca vale gracias Jesús y luego Jorge dice que si se llama alguna herramienta para trabajar con mapas en entornos interiores tipo aeropuertos mapas y hospitales pues igual con ArtMap y demás puedes y con otras herramientas seguro que también puedes crear tus propios mapas de interiores y tener la información claro y tener la geometría y publicarlo y utilizarlo a través de una API y lo que decía que os necesitamos Geodeveloper que a mí me encanta prepararme charlas porque yo aprendo un montón pero me encantaría que cualquiera de vosotros animaseis a dar alguna chaldilla de lo que sea o sea y he puesto palabras en plan me da igual que sea de base maps que sea de herramientas de desktops que sea de APIs de enrutamiento para coger direcciones que sea de APIs de negocio que sea de problemáticas de geocodificación aunque eso ya hicimos una charla que sea de base de datos geográficas de postgit de que sea de formatos de lo que queráis de SDCAS que os propongo que os animéis para dar una charlilla que al final lo que yo digo hoy estamos 11 personas que en directo pero esto luego se ve se queda colgado en YouTube para que lo consuma todo el que quiera y al final divulguemos el conocimiento que es lo importante que más gente aprenda lo que lo que nos gusta y así encontramos más gente con la que puede compartir conocimiento y ya está yo he puesto una lista de las charlas que hay propuestas yo propuse esta semana un par de ellas nuevas he visto que la de uso AngularJS y D3JS en nuestras aplicaciones entiendo que utilizando datos geográficos o algo para que sea un poco a colación del grupo pues nada que encantar si alguno se quiera animar a darla que estoy viendo aquí la enhorabuena y la gracia de todos gracias a vosotros por haberme aguantado y haberme echado una mano con las charlillas y que nada que espero que que os haya gustado que hayáis aprendido alguna cosilla nueva aunque sea si no conocéis OpenRefine pues para que sirve que hayáis visto el dataset que os haya gustado y lo queráis utilizar para cualquier cosa que tengáis en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora todo lo que tienen publicado en Datos.gov es creo que todo está en ED50 por si queréis trabajar con esos datos y y ya está que la próxima veo animéis a entrar conmigo y así no no tengo que estar simplemente leyendo el chat y habláis conmigo y esas cosillas que tengáis buena semana que un abrazo y que nos vemos por la por la lista de Jodevelopers ¿vale? a ver quito bueno aquí dejo que no he puesto mis datos de contacto en ningún sitio antes yo soy HHKos en Twitter en GitHub el correo de la empresa el corporativo Raúl Jiménez raul.jiménez arrobaerri los materiales como siempre todo lo voy a compartir en la web en Youtube en todo y quito así por lo menos decir adiós y con la manilla que me hace ilusión si es que encuentro aquí está ah mira ya he parado pues nada chicos que eso que nos vemos prontito y con un abrazo grande a todos venga cuidaos hasta pronto chau